Estaba sepultado bajo un callejón Donde la luz que entra disuelve su color Marcada por señales frías transmitiéndome Una misión sobresaturada Y giras mis pupilas con sombras derritiéndose Sobre azul profundo de un oculto Sútiles movimientos de humo que sumergiré En la hora del encuentro superior No cabe de estancia donde volví a reprogramar Con data de un insecto que anda atrás pasar Mi transporte, mi aspecto, frío amargo de fusión A un singular espacio simulador Resiste la densidad Resiste este calor Consiste en un código Si tu y tu alterno te lo salvará Entrando en fotofobia Viviendo en fotofobia Abismo, fotofobia Muriendo en fotofobia Marcada por Cheese Y en tu изменations Ac vertex napis Abismo, fotofobia Carlos, fotofobia Paul, fotofobia Luis, fotofobia Carlos, fotofobia ¡Sobre el dB! Fotofobia, fotofobia, fotofobia Estamos sepultados bajo un callejón Donde la luz que entra disuelve su color Marcada por señales frías transmitiéndome Una emisión sobresaturada Y tras mis pupilas con sombras derritiéndose Si obra azul profundo de un otro que morré Sútiles movimientos de humo que sumergiré En la hora del encuentro superior Un total de desensiado me volví a reprogramar Con data de un insecto que abrape al pasar Mi transporte, mi aspecto frío amargo de fusión A un singular espacio simulador Resiste la densidad, resiste este calor Consiste en un código Un circuito eterno que nos salvará Entrando en fotofobia Viviendo en fotofobia Abismo, fotofobia Muriendo en fotofobia Espacio por el túnel que ahonda la intervención Con el sistema cero que aumenta mi visión Escapó del olvido y de esta sumisión En la hora de lo supernatural Entrando en fotofobia Entrando en fotofobia Abismo, fotofobia Muriendo en fotofobia Fotofobia Entrando en fotofobia Viviendo en fotofobia Abismo, fotofobia Muriendo en fotofobia Muriendo en fotofobia Muriendo en fotofobia Muriendo en fotofobia Fotofofobia Fotofobia 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Fotofobia. Gracias.